La historia de los autos Pero para quienes lo entendemos, llega a Detailmanía, la competencia Ganar el premio mayor será el gran reto Seis talleres, seis novatos aprendices se entrenarán exhaustivamente Seis detailers profesionales serán los encargados de entrenarlos Un jurado experto en detailing quien los evalúe No te muevas de ahí, que ya comienza Detailmanía, la competencia Hola a todos, bienvenidos una vez más a Detailmanía, la competencia La semana pasada ya escuchamos al jurado y cada cual habrá sacado su propia conclusión Si bien todo el proceso del detailing es importante Hoy vamos a dar un paso adelante y vamos a empezar con una de las etapas más delicadas Diría yo, que es el pulido Así que hoy abre el programa los chicos de Amazing Shine Y vamos a ver como les va con la pulidora Esta competencia está auspiciada por 3D Detailing Made Simple Tenemos tres servidores que vamos a usar hoy Y vamos a hacer una demostración en este capón En un cuarto del mismo Tenemos el Heavy Paint Defect Level Cream Que es el paso 1 Después tenemos el paso 2 que es el HD Adapt Todo es la marca de 3D Y como último tenemos un Finishing Que es lo que nos daría el brillo final a nuestro trabajo Obviamente quedan que terminamos la etapa del proceso de pulido Este tratamiento está terminado sin un buen sellado Pero bueno, después les vamos a hablar de eso Con qué lo vamos a sellar Para que el auto quede realmente protegido Así que bueno, vamos a arrancar con el paso 1 ¿Qué les puedo contar de pulido? Bueno, el tratamiento que hicimos hoy con Gastón De 3 pasos Es un proceso bastante, para una persona novata Es medio complicado Sobre todo el uso de las máquinas orbitales Porque son las máquinas que menos control tienen Primero agitamos el producto Recuerden que la mayoría de estos productos son importados Vienen en barco, en avión Así que el pulimento puede quedar abajo Una vez que lo tenemos así Ya estamos listos para pulir Voy a arrancar yo Y después va a arrancar el alumno Lo importante es saber Gastón Que no es pulir No es que uno pule mejor Porque le pone más cantidad A veces con poco uno puede hacer mucho Y tiempo para poner Ahí Así que no hay que poner demasiado Ponemos un poquito ¿Sí? Es como ponerle mayonesa a un pancho Una onda así Si te fijas Vas a ver Esa técnica que todo el mundo dice de las 10 y 10 Es una técnica en la cual la pulidora Se pone en el horario de las 10 y 10 Se apoya ¿Sí? Sobre la punta Y en bajas revoluciones Lo que se hace es comer Todo el pulimento que tengo sobre la pintura ¿Para qué? Para que entre de forma pareja al cordero Y de esa forma tenga hidratado todo el cordero del pulidor Para poder pulir uniformemente la pieza ¿Sí? Así que bueno Los que éramos principiantes Lo que hacíamos siempre era Poníamos un poquito acá Y lo íbamos tirando por encima de la chapa Pero bueno Que eso Gastón lo puede hacer No hay ningún problema Es solamente un poco de técnica Entonces agarramos la pulidora Despacito ¿Ven? Si yo hago esto Puede pasar Es lo que haría Gastón Entonces volvemos para atrás Agarro la pulidora Y apoyo Y ahí va Van las revoluciones Un poco de presión Un poco de presión ¿Este es la diferencia? Está bien Está bien Más suavecito Más suave Exacto En esta parte del capó Hay que tener mucho cuidado Cuando el capó tiene O en alguna parte del auto Tiene una línea Una curva bien marcada Una línea de cintura De no pelar estos bordes ¿Qué significa pelar en el tintating? Hay una cosa mala Que nos puede llegar a pasar Que es Nos fuimos de mambo Con el pulido Con el cordero Generamos mucha temperatura Y si la laca del auto No es buena O no tiene mucha cantidad Es probable que podamos pelar la pieza Y no haya alternativa Hay que ir al chapista Y hay que volver a pintar ¿Poca cantidad? ¿Poca cantidad? ¿Pale? ¿Listo? Ahí está Listo Demasiado Ya está Bueno En el caso de Gastón Podemos hacer un poquito Técnica 10 y 10 Podemos terminar todos bañados Lo que podés hacer es Podés embeber un poco Embeber un poco Embeber un poco A ver Detailers profesionales No me critiquen Pero estamos hablando De una persona Que nunca agarró Una máquina en su vida Me parece que le pusiste Mucho producto Gastón La gente de 3D Se va a ofender Porque le estamos usando de más Toma 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 Lleva Lleva Ahí está Ahí está Y ahora Con el peso de la máquina Peso de la máquina primero Vamos hasta abajo ¿Ves? Vete ahí Bajamos Hay que esperar que el producto Se empiece a degradar Si hay producto Tenemos que seguir Este hay producto arriba Pasito Generamos un poco de temperatura Easy forma circular Media mordida Vamos retirando los restos Los aceites del pulidor Y te digo que la verdad Hasta me sorprendo del resultado A lo mejor estás pensando Lo mismo que yo Nunca tan serios Ramiro y Gastón Pero bueno Era hora Vamos a ver entonces Cómo lo hacen ahora Los chicos De Extreme Shine Y de Señor Miyagi Dale Bueno Emiliano Ya tenemos el auto Descontaminado con Claybar Tenemos la superficie preparada Lista para empezar a detallar A pulir En este caso Vamos a utilizar El producto de HD El HD Cut Es un producto Con un abrasivo intensivo Ya que este auto Tiene muchas micro rayas Ya tiene bastante baqueta Por llamarlo de alguna manera La pintura Aunque tiene buen cuerpo Bueno y este BMW Es un auto Que en su época Sigue siendo un auto Con un porte glamoroso A pesar de sus 15 años Pero elegí un auto De 15 años Porque un auto De vidriera Un auto de concesionaria Lo hace cualquiera Yo creo que Se lo daría A mi hija Que tiene 8 años Y tranquilamente Le doy una máquina Y lo dejaría hermoso Porque el auto ya es hermoso en sí Entonces lo que vamos a hacer Es vamos a utilizar El HD Cut Vamos a utilizar Un paño de cordero Necesitamos un paño de cordero Pues es un paño agresivo Es un paño que Pule la superficie De manera agresiva O sea que va a fondo De acuerdo a las necesidades De rayado de superficie Luego lo que tenés que hacer Es copiar Acariciar No ejercer demasiado presión Si tratá De que el plato Apoye en los lugares Que tenga que apoyar De manera plena Y donde llegás A una superficie curva Acompañá movimiento Pero tratá De no ejercer Demasiada presión Porque acá vos tenés Una superficie Con filo Y lo podés pelar Hasta ahí estamos Bueno Vamos a proceder Siempre el cable Arriba del hombro Porque el cable Te puede ir dañando Marcando la superficie Que vos ya trabajaste Un auto que ya viene Con todo su desgaste Y la acción Del paso del tiempo Es donde hace que El trabajo de uno Se jerarquice Y realmente se luzca Se pueda apreciar Un antes Y un después En un momento Señor Miyagi Beto Echerelli Aparece con la katana En una mano Y con la pulidora Del otro Me dice ¿Qué le pasa a este loquito? ¿Qué vas a hacer? No sé ¿Qué querés hacer? ¿Vos le tenés miedo a esta? Sí Tenela Sí ¿Cómo la agarrá? No sé No, la verdad que nada No, para mí esto Es una moladora Es una moladora Robert, Robert, pulidora Dale, un gusto Yo sé que previamente Cuando hablaba con él Sabiendo el reality show Y demás Le dije que iba a usar Una pulidora Cuando le dije Terror ¿No? Le tenía terror Bueno Me aparecí con la katana En un momento Y la tengo acá La verdad que es muy linda Y le di dos opciones O es una O una O la otra Yo te muestro esto O sea Para darte dos opciones Pará ¿Qué haces? O te muestro esta Miyagi, no O te doy la otra Bueno, el maestro El maestro era tranquilo Así que Yo te digo, Robert No, no me asustes con eso No le tengas miedo Si lo puedo hacer yo Está bien Lo podés hacer vos Creo que iba a elegir esta Pero bueno Lo motivamos para que use la pulidora Yo para mí esto es un plato volador No te aterregues No sé, nada Aparte de meterlo ahí en la chapa Esto ¿Sabés el desastre que puedo hacer? Este es tu auto Por eso te digo Pero está a la venta Acordate de eso No lo querás No importa Vos quedate tranquilo Yo te voy a ayudar Vos quedate tranquilo Bueno, entonces esto que hago Lo guardo Lo guardo Sí Lo guardo Sí, guardalo Vamos con esto Obviamente es difícil Sabiendo que Un error en el pulido Es irreversible Creo que Le va a agarrar el gustito Así que La pulidora te está esperando Cleaner wax paste De Meguiers Esta cera es perfecta Para el tratamiento De la pintura del auto En un solo paso Gracias a su fórmula Enriquecida con nutrientes Siliconas y polímeros Elimina la oxidación Y posibles manchas de pintura En una sola aplicación Meguiers Cleaner wax paste Realza el color Y abrillanta la superficie Conservando su brillo Por más tiempo Te presentamos El único y original Paño super absorbente Ion Plus Chamoa Para el secado De tu vehículo Ideal para lograr Un acabado perfecto Sin vetas ni marcas A diferencia de las franelas O rejillas tradicionales El paño super absorbente Ion Plus Chamoa En una sola pasada No deja gota No raya No deja pelusa Ni rastro textil Su exclusivo diseño Y alta tecnología japonesa Hacen que el paño Ion Plus Chamoa Absorba y sostenga líquidos En grandes cantidades Con solo estrujarlo Liberará el líquido sostenido Y quedará con la misma capacidad De absorción Que la primera vez No deja gota Mucho de la misma capacidad De absorción Espegó En parелю El reto Espegó Cuervo Ultra Glass Coating de Tribond es un protector de pinturas automotrices que las preserva con un efecto autolimpiante por hasta tres años. Pero más allá de la protección, Neoglass Coating confiere a la pintura un brillo supremo. Monster Detailing School, nuevo curso en Buenos Aires los días 18 y 19 de abril. No te lo pierdas. ¡Suscríbete al canal! El tratamiento original de Rain-X repele el agua, el agua-nieve y la nieve. Brinda tranquilidad frente al clima, cualquier tipo de clima. Rain-X Tratamiento Original. Supera los elementos. Comenzamos este tercer bloque con R23. Si antes no pudiste ver la expresión de los participantes, te pido por favor que prestes principal atención a la cara de Gabriel cuando Nando le explica cómo usar la pulidora. Mirá. En este caso, lo que se hizo hoy puntualmente con el auto que trabajamos hoy, como es un auto cero kilómetro, que tiene solamente unas pequeñas micro rayas, que si bien a simple vista no se notan, pero sí las tiene, usamos una pulidora, una rota orbital, una Rupes 15, que en este caso para él, que no está todavía bien, no tiene bien la técnica de la pulidora. Para este vehículo no necesitábamos otra cosa que no sea esa pulidora. Ahora, ya que tenemos encintado, lo que vamos a hacer ahora, como este auto es cero kilómetro y solamente tiene unas muy pequeñas micro rayas, lo que vamos a hacer con este pulidor final, vamos a corregir las pequeñas rayas que tiene y le damos un buen acabado para posteriormente sellarnos la auto. Le ponemos dos pequeñas gotas. Vamos a desparramar el producto. Desparramamos. Bien. Este es un producto que tiene bastante elasticidad, vamos a hacer pequeñas partes, y ahí lo ponemos en cuatro y hacemos que la pulidora va puliendo toda la superficie, la está corregiendo despacio, llegamos así. Yo como, viste, como que me trababa un poco era con el tema de la pulidora. O sea, yo veo que los flacos cuando arrancan, viste, empiezan a hacer el juego con las manos, viste, que van pasando. Yo no entendía, o sea, cuántos centímetros cuadrados, cuántos metros cuadrados rinde el líquido. Y aparte que, viste, me decían, no, bueno, tal máquina se usa con este producto, bueno, lo que te decía antes, ¿no? El tema de los productos. Lo que tenés que tratar es no tocar la cinta con el disco, porque al tocar la cinta termina sacando un montón de, la superficie la termina contaminando todo con los residuos de la cinta. Ok, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Siempre la máquina tiene que orbitar, como está ahí. Ahí está el dibujo. Bien. Vamos ahí, ahí. Ahí. Vamos bajando un poco la velocidad en el último paso final. Agarramos la microfibra. Y pasamos a corregir, a retirar, todo el excedente que quedó del polvo del pulgar. Ah, queda excelente. Y bueno, ese es el acabado que tenés que darle. Si ves, terminó de sacar las pequeñas rayas que tenía, las sacó a todas. Y bueno, de esta manera vamos a hacer, pasar, a hacer todo el auto. Puedo ahí. Ah, pues me decís no, no. No, no, tenés que agarrarlo de otra manera, porque de esta manera la máquina ahí se te puede caer. Y como alabarlo. No, no, agarrarlo bien, pero siempre bien firme. Porque te vi ahí medio débil y la máquina se te puede caer. No, pero mirá como tengo la mano. Bueno, bueno, ¿acordaste? Hasta la parte de atrás, donde yo seguí, la hice. Apoyás y dispara más. Bueno. Ves ahí. No te necesito, no hay que apretar, no hay que apretar, solamente dispara más. Ahí. No sé. Y ahora le doy. Bueno, ahora prendé la máquina. La máquina está en uno. Trabala, prendela, trabala. Muy bien, dispara más. La máquina arriba no. Pará un poquito, pará un poquito. Si vos haces esto con la máquina, la prendés y la tenés en el aire, lo que vas a hacer es que el pulidor termine desparramándose por todo el vehículo. Lo que tenés que hacer es apoyarla, hacer así, así y así. Apoyás con una mano de acá, con la otra de acá. La prendés, la trabás y rápidamente desparra más el producto automáticamente ya de cambiar la velocidad de la máquina y ahí va. Bueno, una de las cosas que más me causó gracia fue estar al lado de él y seguirlo para explicarle que porque él se fijaba mucho en tratar de agarrar la máquina, en la postura, pero se olvidaba que se le caía el cable. Al principio yo también pasé por eso. Todo nos pasa que a veces decís, bueno, o agarro el cable o aprendo a manejar la máquina. Pero lamentablemente tenés que hacer todas las cosas juntas de la mano, van a ser la mejor terminación. Pudieron notar, ¿no? El cambio de clima que hay en los talleres. Nunca los vi tan concentrados, pero me parece bien. Vamos a ver entonces ahora cómo les va con la pulidora a los chicos de Valenscar y Shinemaker. Ya tenemos el capó descontaminado. Buenísimo. Hicimos las divisiones para mostrarte los distintos tipos de pulimento. Está bien. Tenemos un pad de corte. Buenísimo. Sí, una esponja dura, fácil de usar, lista para vos. Buenísimo. ¿Cómo estás? Y bueno, no sé, qué sé yo. ¿Tienes seguro una cameta? ¿Vos lo repetís? Y sí, como mucho. Si yo la arruino. Muchachos, nos vemos. Nico, no parece más. Vamos a utilizar HDCut. Buenísimo, dale. Vamos. Ponemos cuatro puntitos solamente. Tamaño de moneda de 10 centavos. Ahí. Buenísimo. ¿Te gusta? Espectacular. Bueno, en cuanto a la pulidora, la verdad que es muy difícil. Yo pensé que era muy fácil, pero la verdad que no. Hay que tener técnica y saber cómo manejarla. Todas las tardes vengo al taller y nunca me la dejan agarrar. Les cego mate toda la tarde, pero bueno. ¿Pulimento? Sí. Apoyamos para distribuir la cantidad de pulimento. Exacto. ¿Sí? ¿Está bien? Arrancamos con una velocidad con el gatillo. ¿Sí? Tranquilo con los dedos. Vamos a distribuir el pulimento por toda la superficie que hagas. Para que quede uniforme. Buenísimo. Está esa velocidad nada más que para distribuir el producto. Exactamente. Buenísimo. O sea, presión leve y vamos al fondo. Se pone una velocidad y seleccionamos. Siempre recto, siempre recto, el pat lo más plano que puedas. ¿Sí? ¿Sí? Y líneas rectas, hacemos una prensa para llegar a todas las superficies. Buenísimo. Buenísimo. ¿Sí? Vamos a usar el HDCUT. ¿Sí? ¿Esto es? Esto es muy abrasivo. Esto equivale más o menos a una lija 1500, una lija 1200. ¿Entendés? Como si vos le pasases una lija 1200 y tuvieras que pulir. ¿Ves la cantidad que yo puse? Sí. No. Parece nada, pero es un montón. Yo siempre, o sea, lo que era más que una moladora, entonces yo, o sea, laburé mucho cuando de chico, o sea, unos 5 años, laburé con una moladora que esto que lo otro. El tema es que, o sea, yo laburé con una moladora, en un fierro, hacia una chapa, o sea, si se cortaba, la cortaba, agarraba otra chapa y listo. Si vos le ponés mucho, lo primero que va a pasar tú vas a enchastrar y la remera está buena y nos la regalaron. Sí. Ah, te lo digo. ¿Ves? ¿Ves como Boris? Sí. Pobrecito. Encina para acá. Está en la mínima velocidad. No estoy apretando para nada. Muy bien. Mirá. Mirá cómo va quedando. Muy bien. Bien. Sí. Ahora, vamos para arriba. Bajo. ¿Hasta cuándo? Hasta que no rega más producto en el tapón. ¿Ves? Voy, prende. Voy, prende. Acá era, o sea, agarrar una pulidora arriba de una chapa de una otra que vale mucha plata. Si lo pulí, o sea, si lo quemás es... O sea, perdiste todo lo que... O sea, todo el trabajo que hiciste lo perdiste encima tenés que poner plata vos. Porque el cliente obviamente te va a matar. Aparte el tipo que viene acá. O sea, es detallista, no viene. Si no, lo manda con cuidado. Pero acá, o sea, lo que es el tema de encerado, todo eso. El tipo sabe a lo que viene. Allí pasaba el último equipo, así que hoy vimos la primera reacción de todos los aprendices cuando vieron la pulidora. Pero el próximo programa los vamos a ver en acción. Los vamos a ver con la pulidora en mano. Así que no te podés perder el próximo programa de Detail Manía La Competencia. Como siempre, acórdate que si querés volver a ver este programa podés hacerlo el día jueves 17.30. Nosotros nos encontramos, como todos los domingos, 12.30. Te dejo los adelantos, que es lo prometido. Y nosotros, hasta la semana que viene. Chau. Yo te traje unos guantecitos. ¿Qué? Esto da muy buenos resultados. Usá los nuevos para que veas que no te discrimines. Sí. Por fin hoy, debuté con la pulidora y la verdad que es muy difícil. Pero bueno. Si arriba, hacia abajo. Apoyalo toda la máquina. ¿Notás que es mucho más fácil que la anterior? No, no. Ahí está. Ahí está. Sacamos. Bajadas ahí. Bueno. Perfecto. A ver. Primero. Postura. Vas rápido. Vas rápido. Vas rápido. Y no me das vuelta. Vas a tener fuerte acá. Fuerte acá. ¿Entendés? Para que no te pegue con el lazo hasta que te agarres la mano. No te creo.